La camarada Javier está saliendo de su vehículo y se debe a saludar a nuestra familia, a nuestra familia de Dona María, que como ya le he dicho, la alcaldesa Dona Soto, que es una dama de 86 años desde aquí, acompañada de sus hijos, que está siendo saludable. Y en este momento, por la vicepresidenta, el total, y por la alcaldesa, son 87 casas como esta, que ha sido superponerada, solo reconstruida aquí en un sitio de Canova. En el caso de esta, o en su recalcita, fue levantada, se ha sido destruida, por el huracán, se ha llevado el suelo y se muestran por todas las posibilidades necesarias para que en caso de un próximo huracán, que debo poder, que la familia pueda permanecer aquí y no parezca la seguridad fácil, también está construida de una manera que pueda aguantar su contraimiento de un huracán categoría 5. La vicepresidenta está haciendo un trabajo de recorrido, pero aquí en el interior de esta casa, los medios de comunicación no tienen acceso en este momento, el gobernador Pedro, que es Luis, también está llegando hasta acceso, la marquesina parece que también tendrá acceso al interior de la presidencia, por la mano a la mano a la mano que va a firmar el ejecutivo, que está ahí donde se dan, que va a estar junto con la vicepresidenta, cuando se dirige la cúbica impresión de la hechos, y que va a estar haciendo, poniendo ustedes ahí ya personalmente, que va a ser un servicio secreto, asumiendo una posición de diferenciación frente al Código. Gracias. 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 Gracias.